Esta palabra no es una grosería, es una vulgaridad. Y se puede decir y se dice en muchos lados. El problema es que nos las dice a los y a las congresistas. ¿Quién se chingó al peje ayer en el debate? Claro que sí, y no los vamos a chingar en la elección, porque vamos a trabajar duro, que se oiga bien y fuerte. Esta coalición va a gobernar este país, porque tenemos al mejor candidato a la presidencia de la República.